bueno cómo están se acuerdan de este trabajito que les estuve mostrando y me estuvieron preguntando bastante bueno vamos con lo básico sí con las técnicas básicas que sería me preguntaron bueno cómo hice el portarretrato y cómo pinté las florcitas y las las hojitas bueno las fotos que subí antes se ve muchísimo mejor básicamente lo que hice fue darle varias manos de blanco porque era un portarretrato que ya estaba en uso para otra cosa y yo lo quise convertir un poco no tanto para para la foto porque no tiene demasiado espacio sino como un recuerdo si de ponerle algo que a mí me remitieron recuerdo le pueden poner una poesía una frase motivadora y bueno sino la foto que ustedes quieran tiene que hacer algo así por ahí la pueden transformar en sepia para que pegue con el portarretrato porque es como que tiene toda esa onda antigua y entonces como que pega el tipo de foto también si van a poner una foto más moderna por ahí está bueno si la pueden imprimir en sepia o en blanco y negro pero parece que el sepia queda mejor o darle esos tonos así tal vez pueden utilizar sino por ahí un papelito de estos que les mostré en la foto que yo por ahí si quieren también podemos ver cómo se fabrican estos papeles y por ejemplo acá hay letras de canciones hay poemas entonces uno recorta ese pedacito y pone la frase que a uno le gusta esto si quieren aprender a hacerlo me dicen porque ven que es un tipo de envejecido que no es el clásico que vemos yo tengo un sistema para envejecer el papel y un tratamiento previo que le hago al papel y con esto después recortó y hago etiquetas mariposas cuadros les muestro estas hojas que tanto están de moda esto lo vieron también en la foto estaba atrás del portarretrato este es un el fondo tiene textura bueno no se nota mucho acá pero está todo en color como crudo crema todo sepia las flores tienen perfume a café las hojas todo está todo envejecido como en esa otra hoja pero es otro estilo no tan marcado no no lo envejecí tanto 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 de todos modos es bastante más marrón de lo que se ve acá a ver ahí lo van a notar más bien que se ve todo el envejecido como siempre tengo mucha luz para poder ver bueno esto también si quieren podemos hay un montón de tutoriales en internet de estas hojas por eso nunca por ahí me pareció importante mostrarlo pero si quieren lo podemos trabajar las hojas las flores son muy fáciles bueno en cuanto volvemos a esto eso les mostré todas estas cositas porque estaban en ese armado que les mostré y a veces no sé si me están preguntando por el envejecido de la hoja por el envejecido de esto así que bueno un poquito de cada cosa vamos a trabajar con la base yo le di en cualquier maderita sería lo mismo este portarretratos de madera si es fibro si es no sé lo tallaron en telgopor o en cartón mientras tenga una terminación que ustedes puedan simular que es madera le podemos hacer este falso decapado es de lo más visto y de lo más sencillito pero vi que en el grupo tenemos bastante gente que está recién arrancando entonces me pareció piola mostrarlo va me preguntaron en realidad bueno miren en el mercado hay unos taquitos de diferentes marcas que son taquitos para envejecer se puede usar es un tipo de falso decapado que es diferente a la espátula porque con espátula yo puedo hacer decapados más finitos les voy a mostrar si llego todo pero en el portarretrato en particular usé esto a mí para trabajos chiquitos tanto no me gustan los taquitos de madera porque nos hace un decapado como más bruto por decirlo de alguna manera tiene como pequeño tiene como como que donde se saltó la madera es más grande bueno y cuando uno lo hace con espátula puede hacer como que la pintura donde se saltó es más finito el decapado es esto es simular las capas que se van desgastando con el tiempo y se va saliendo la pintura porque uno habla mucho de decapado pero vi también que en el grupo estuvieron preguntando bueno que es que es mix media que es decapado que es porcelana vamos a tratar de ir explicándolo en cada trabajito bueno estos taquitos se compran están buenísimos los comprados tienen otra definición pero bueno yo tomé unos pedacitos de madera este también tenía una manija pero se me rompió en este ven pegué dos para poder agarrarlo y si no lo hacen así puede ser con cualquier taquito que sea con una forma rectangular en lo posible sino cuadrado pero que tenga una forma definida y lisa de acá no es impecable fíjense que éste tiene como unas a ver si les puedo mostrar bien no es lícito como el otro esto me da un tipo de decapado un tipo de marcas que no me la da este que es liso entonces yo uso los dos el comprado es liso pero a mí me gusta dar ciertas texturas en algunos trabajos queda mejor en trabajos grandes ahora vamos a trabajar les voy a mostrar yo en trabajos chiquititos lo que hago es tomar estos marrón este marrón bien oscuro si sombra natural o un marrón africano algún marrón bien oscuro que ustedes les parezca que pega con los tonos de la foto que van a poner en el caso de que el trabajo no sea tan grande yo no no le pongo pintura a todo el taquito si le pongo a un poco porque igual se me sale por los costados sino en el caso del portarretratos por ejemplo entonces yo tengo mi base mi soporte pintada de blanco este ya tiene algunas manchitas que les tengo que mostrar que lo hice con un cepillo de dientes bueno entonces lo primero que hago que ahora se los muestro también en el portarretrato es ir a los bordes cuando uso el taco porque si yo voy con toda esta pintura directo ahí no voy a hacer pequeños decapados voy a hacer sellos de este rectángulo si entonces yo le marcó un poquito los bordes esto me va dando el tiempo a que la pintura también se airee porque no se usa directa fresca fresca no le pongan agua esto como viene del pote se pone con un pincel hoy no sé por qué siento que no está viendo muy bien pero bueno esta ven está se notó mucho las otras no se están viendo en él ahí ven cuando yo hago acá voy marcando ahí está lo ven bueno una vez que hice algunas de esas yo voy pensando en mi trabajo donde voy a querer algún decapado entonces voy sobre mi trabajo apoyo y hago esto ven ese es el falso decapado acá por ejemplo yo no puedo agarrar y poner uno en diagonal porque no va a quedar bien o sea si bien las cosas se pueden llegar a rayar y tener un decapado pero estamos hablando de algo natural que lo decapó la humedad al paso del tiempo le dio el sol vieron cuando a las persianas les da el sol y se van decapando bueno entonces tienen que tener una más o menos una línea o van todo para abajo o van para el costado los pueden cruzar uno así y otro así lo que a mí por lo menos no me gusta es poner diagonales o van todos en diagonal o más o menos uno tiene que tener como una historia por ejemplo acá no quedaría mal hacer algo así esto lo tienen que ir decidiendo ustedes se me está secando entonces no marcas tengo decapadito ahí yo no importa retratos lo hice esto lo que hice fue primero ir a los bordes marcar bien los bordes este tiene acá tres limitas como una especie de moldura también las marques no todo dejó espacios en blanco sí y después fui acá por ejemplo ven este contacto así y así y en esto también fue así y debajo donde están las flores también en un principio te queda bien blanco con las manchas en marrón si lo quieren lo pueden dejar así yo en este caso del portarretratos después hice como una aguadita en marrón citó también y oscurecía algunos bordes como si fuera en este caso yo tomaría un poquito de marrón aguadito y le haría un poquitito así en algunos bordes citó como que la humedad del paso del tiempo además de decapar fue como teniendo algunas partes para que el fondo no quede tan blanco y no parezca tan nuevo si también ya lo pueden hacer pintando con un blanco que tenga una gotita de algún siena de algún color que lo que lo ensucie pero es muy sutil no se pueden pasar a un marrón claro si entonces a mí me resulta más fácil darlo al final que sería esto ven acá tiene apenitas apenitas es y lo que fui manchando y manchando y manchando con el taquito y después con espátula y salpique fue haciendo que el blanco se desluzca en todos lados entonces no me queda un blanco brillante la diferencia que uno es como amarillento y el otro no bueno ahí estaríamos con este falso decapado yo el espatulado ya se los mostré en un montón también le hice después porque quería manchas más chiquititas y después con un cepillito de dientes le hice el típico que hacemos en la escuela o que también lo hacen con el pincel que es humedecen una puntita lo cargan de marrón y así lo van salpicando puede ser con cepillo de dientes o con un pincel de cerda dura si a mí me resulta mejor con un cepillo de dientes viejo eso sería para lo que es el envejecido si algunas las técnicas las quieren ver en particular me lo dejan en comentarios porque por ahí yo pienso que ya se los enseñe ya se los explique ya lo hablamos y capaz que hay alguna técnica que me dicen no mira se me desarmó el taquito es lo que les decía mejor trabajamos así hice mucha fuerza yo no sé lo que es salpicar con un cepillo de dientes entonces lo enseñamos yo no quiero hacer videos que sean como aburridos si ustedes quieren manchas más grandes van a tomar más van a poner yo de todos modos nunca voy directo siempre desgasto en algún lugar aunque ya ese borde tenga le doy y pruebo acá en una esquinita por ejemplo ven a mí en las esquinas me gusta hacer manchas más grandes entonces voy como con más pintura y le voy haciendo decapados más grandes acá me surgen todos los dibujitos que tiene mi madera por atrás o sea son las vetas de la madera queda preciosa en el portarretratos era diferente porque aparte de tener un montón de capas de pintura también era una madera que estaba lisa lisa esto es un pino que corte yo entonces no está tan liso porque yo no elige tanto para esta superficie yo lo que quiero que vean hoy es esto falso de tapado hecho con un taquito ya con esto se soluciona todo en este caso al ser tan lisito no se marcó ninguna veta de la madera digamos simplemente se hicieron las manchas donde a mí me parecía relevante que se hagan si una mancha les queda muy grande bueno lijan o pasan un trapito rápido yo en este caso hay lugares que los dije de atrás le hice más manchas pero bueno de atrás va a quedar así nada más no lo voy a decorar pero para que hiciera juego en la tapita este es lo mismo la pinte bien de blanco y después le hice todo un decapa dito pero fue más un poquito más a ver fui despacito porque con el taquito acá era como más difícil y arriba le hice directamente así y así y después trabajé con las florcitas también se le puede hacer con espatula dito con pincel seco son todas las técnicas que estuvimos viendo bueno por lo pronto lo que sería este falso decapado ya está les voy a subir también una fotito como para que les quede bien definido lo que estamos haciendo y esta técnica en particular bueno y bueno y Gracias por ver el video.